Bien, buenos días, bienvenidos todos a La Capilla San Pablo, la Fundación Alfredo de Parque Luz, es un gusto saludarlos esta mañana para continuar con el programa de actividades del Festival Vibra Oaxaca, que se ha desarrollado en homenaje al músico Macedonio Alcalá y que ha incluido todas las manifestaciones del arte, desde el teatro, la música, las charlas, las conferencias. Agradecemos a las autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, a la Dirección de Cultura del Municipio de Oaxaca y desde luego a las organizaciones de Ciudad de México que hicieron posible esto al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Locuciones de México, dependiente de la Secretaría de Cultura y muy especialmente la Fundación Alfredo Parque Luz, que ha prestado este escenario maravilloso para el encuentro entre ustedes, nosotros y la literatura. Esta mañana nos acompañan en el estrado autores oaxaqueños, así va a ser en las dos meses de lectura que tenemos hoy y vamos a empezar con esta, donde tenemos a Josué Ibarra, que es narrador, nacido en Sonora, pero desde hace muchos años oaxaqueño por adopción y nos acompaña también Israel García Reyes y en Ausorio. Estamos a la espera de que Alfonso Carballos se integre a la mesa de lectura, él se trasladaba esta mañana hacia la capital del Estado, así que esperemos que llegue en algún momento. Israel García Reyes es escritor, periodista y editor oaxaqueño, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Aguajo. Ha sido editor del Tiempo de Oaxaca desde 2012. Entre sus obras destaca las novelas Eve, Proyecto Esfinge, Albus Woodley, Un Mundo Feliz y Sobre la Aparición de las Hormigas. Es poeta desde los 13 años, tiene tres poemarios terminados pero no publicados, cinco novelas y ha publicado sus textos en revistas como Tierra Adentro y La Desaparecida, El Plan de los Pájaros. Participó también en las antologías Tres Ventanas a la Literatura Oaxaqueña y Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual Editorial Almadía. Nos acompaña también en Ausorio Montejo, escritora ingresada de la Licenciatura en Humanidades de la Universidad de las Américas de Puebla. Parte de su trabajo ha sido publicado en revistas literarias como Catera Verde, La Vispa, Ciclo Literario, Albedrío, Rubina, Revista Literaria, Anomalía, Revista Cultural y Alispero, publicación a cuyo consejo editorial pertenece. Entre sus obras destaca La Casa de los Escarabajos Blancos y ha participado en antologías como Poemas para un poeta que dejó la poesía, Desde el Fondo de la Tierra, Poetas Jóvenes de Oaxaca, Actología de Letras, Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual, Asamblea de Cantera, 25 años, Mezcalito, Siri y Formas de Ver el Mundo. Si les parece, empezamos de ahí hacia acá, con Josué y Barrejara, después escucharíamos a Israel García Reyes y cerraríamos con Hena, Ausorio Montejo. Bienvenidos otra vez, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Celebro que se realizan este tipo de encuentros, de reuniones, con amigos, con gente, con la que comparto. Esta pasión por leer y por describir. Reconozco que ya tiene mucho tiempo que no leía la poesía, sino porque no leía la poesía, sino porque cada vez más grababa por leer. Entonces, este, generalmente, leo narrativa y ya. ¿Vamos? Y, si puedo tratar de leer otros. Y, si puedo tratar de leer otros temas que escribir sobre mi abuelo. Pero primero, antes, tienes sin más explicaciones que tu cuerpo. espumas pretenden la brevedad de tu boca vamos despacio sin saber tras el viento y entre labios se infinita ese presentimiento de pago algo será el musgo este silencio pequeña flor de sal un roncón de agua un roncón de agua que merece nuestros pasos un soplo en la materia la luz se hizo cantear y verdes y senos para saciar al corazón como naciente aún no devuelvo a su costilla estoy dispuesto al mundo y sus sabores de tacto la herrara la herrara la herrara que confundes por caldón ves en los glúteos que arregulpan tu milagro en igual la nómada aún en tu parcela llueve sobre el país de tu espalda un ángel te hace divinamente líquida ves su quehacer de labios en los pocos estás santificada el señor me ha hecho un instrumento de su carne con el pronóstico del beso un ala ardiente invade tus oceites no temas de mí si soy enviado a través de otras funciones mira que vengo certero y oficina puedes vencer el doble filtro de esta lengua las sábanas no evitan que te llegue ya su menor contigo sin freno a que atener entre los tumbos de la traiga y así peregrinando doy párrafo de tus abrazos en cada parte tuya que se corresponde en hueldo de moros de la orel no somos niños de la misma yegua heridos por los días que nacen podemos ver los cielos de Satán que me pertenecen y sin embargo no me importa ser menor mientras las armas se envuelvan y descienda la luz para nosotros oye la luz de la luz que siempre me pertenece como mucho yo sé que cada día todos tenemos todos creemos que nuestros problemas son más importantes no me pertenecen no me pertenecen no me pertenecen ten en el brazo que nuestros pasos de nube se afiancen en el plumaje de la luz sin poder llorar recordabas que el agua se lloró tu casa materna con la mitad de la familia el hambre me pertenece y traía a los sopilotes pero decidiste vivir decías que al ser venían la aventura la tristeza y solo la pena y el dolor era verdad cuanto he sido que reconocí el amor dirían que me sano y ya estoy en este lugar bueno apenas puedo ofrecer la soledad no alcanzo más nunca he volido y menos que responder a mi amor a mi sabré hacer lo propio en su momento y en su vez a los siete años mi padre se perdió mientras estaba niña junto a un pequeño burro de carne entonces a Juan me hacía enterrado en silencio quedaron las dos peñas cerradas con los alumnos del río y a los oscuro crucieron los cámaros en la memoria todo era mis nalgas y no supo volver con temor puso al muro delante el sigilo como camino en las piezas y él lo siguió aferrado a su color anduvieron por horas entre la negrura entrada la noche reconocieron las primeras las primeras chozas el caballo y no supo volver a la abandonada donde duermen tus padres aunque los usan avanza pues en el fondo están los grandes de los que se llevó la riada los hombres salieron temprano en busca del perdido el abuelo también echaron riendas y bajaron con la cascada hasta que caigan las almas al mediodía de allá el hombre se me enterraba en la niña la corriente lo engañaría por la sombra de peces y del aire nadie quería acercarse aunque el abuelo arremangó la camisa y metió las manos por el parco del cuerpo y al primer intento se partió luego tuvo que poner los trozos en un costal y echarlos en la grupa de tren para regresar lo recibiste gritando de fiebre por eso el caballo no quiere seguir pero me dice echado en el camino si pudiera ayudarlo si pudiera sacarnos a todos de él si lograra ayudarnos conmigo hasta donde no llegue el arma pero la unidad me recibe y alambre de las puertas de esta canción gracias muchas gracias hola yo quiero agradecer por supuesto la invitación y también la presencia de todos ustedes bueno lo que voy a leerles pertenece a un libro que comencé apenas hace dos meses o tres algo así que es la casa de los escarabajos blancos que pertenecía a otro libro que escribí con el apoyo del mundo nacional para la oportunidad de las artes pero que bajo el buen ojo de una amiga a la señora mancilla pues saqué de ese libro y estaba para otro este texto bueno estos textos responden a algunas experiencias en la casa de la risa nadie se exenta en el momento de perder la razón y voy a comenzar con naturaleza muerta en el patio trasero de la casa llueven jacarandas del cabello de un niño mientras veen el polvo la noche de un olor se sabe que las hormigas transmiten de generación en generación el olor de sus enemigos el aroma de su madre no es un perfume de quitapenas con tabaco ni el tufo de la orina concentrada en sus despertares tampoco es una cocina o el detergente con cloro de los días destinados a la sed profundo de la casa ella huele a una identifica su recero hasta dormido si en el sueño se le acerca como gata anaranjada o le persigue en un cuerpo sin cara por la avenida principal de una ciudad nocturna hasta caer por la fisura que en el pavimento se abre para la salvación él la ama y jura que nació para arruinarme la vida el viento se detiene en la boca del pequeño cuando el mapa de la noche quedaba flores moradas un insecto le vuelve el meñique se reconoce en antítesis no grita come órganos epitafios del niño y el cristal 2000 a 2017 aquí descansa Christopher entre focos quemados y el ácido de las baterías murió por falta de atención 1977 a 2017 duerme bajo las flores el hormiguero gata anaranjada amada madre sola y fría como siempre no quise arruinarte la vida tuve que polverizar con mi navaja los tintes cristalinos de tu voz alcohólica cuando te necesito o hay comida en el refrigerador fueron las palabras cercanas al lugar 2014 a 2017 hay un niño que murmura la rabia un grupo de hombres repitó a ser hombre es el ismo de Tehuantepec tierra caliente Salina Cruz cuello de botella le dieron una pistola y metanfetaminas la pipa de vidrio primero después el arma 2016 a 2017 Christopher ya se extraviaba en una isla casi desierta y comparte un billete para inhalar su hígado terroso las cosas nasales como fértiles llaves con sangre en tres minutos ya no engaña el hierro a las coronas no hay placer cae desciende sin dopamina no crash 2017 a 2000X reposa el resto de nuestro tiempo en este asilo Christopher tu padre se divorció también de ti cuando se fue de mi lado aunque la ley dictó otra cosa tiemblas mucho soplas mis miedos no me dejas hueso sano no quiero estar sola busco amor estás enojado hijo dicen los psiquiatras que tu cerebro es un perro condenado a la cadena fueron las malas compañías yo los otros el vidrio las dunas que cambian de lugar con el viento no vino mi papá ¿verdad? y bueno entonces si puedo leer lo que viene si no me desheredan la alquimia de los escarabajos de luz tiene un epígrafe de esta película bellísima la tumba de la luciérnana luciérnana trata de cogerla ups la aplaste guau buena apretaste mucho aquí yuki nos saca quien es quien escribió el texto no claudicaremos en la noche que es un negro abrazo espeso humo abismo en el que se hunde la cara de la tierra que no mira al sol transitamos desnudas y abiertas al misterio de la vida higna en la oscuridad con visión de la luz que no se ve escúchenla es la noche y se puede romper porque las luciérnanas volvemos encendidas en el abdomen enamorado alojamos a Lucifer que tanto es amar demasiado amar despretidas es hacia afuera lejos de si Mary Wollstonecraft Mary Shelley guardó algo más que el apellido del poeta a Odavia Percy ella capturó su corazón en un pañuelo de cena y lo mantuvo en el cajón de su escritorio latiendo en la humedad de un naufragio Antonieta Rivas Mercado te dieron sus palabras claras y determinadas acciones entregó el corazón a un hombre que le dijo ningún alma necesita de otra nadie ni hombre ni mujer necesita más que a Dios y José Bascarcero se fue con Seferina su mujer después de apagar indiferente la claridad en Antonieta algunas luciérnanas pueden mantenerse encendidas por años pero se consumen y mueren sin amor pasada la noche con bastoncelos en el cuarto de un hotel en París imprescindible Antonieta se disparó en el corazón frente al altar en Contredá su muerte quedó sin registro por ser una frente la catedral la catedral la catedral Fátima es un escarabajo de luz Jacqueline y yo también lo somos somos pequeños insectos en la vegetación rocío de caverna en el pecho formando figuras estalactitas estalagmitas y columnas de historia amor amor y odio entre nuestras piernas el oxígeno fosforece la extinción de la luz pura es la extinción de nuestra clase Fátima es la virgen que creyó en un locutor de radio porque decodificó mensajes ocultos que le enviaba desde su cabina en la Ciudad de México también le dedicó saludos y abrazos estos por ser su admiradora en Oaxaca y en el Twitter frases con cariño ella está al borde de la línea tiene ideas que sostiene desde la terquedad se rayan los brazos y las piernas con navajas y vidrios después de todo es polvo y no comprende cómo habiendo más de dos mil especies de escarabajos de luz no puede dar con el suyo ya que yo estamos agotadas nos han bailado tantos hombres hemos aceptado desmesurados cortejos si la luz artificial nos diumpe morimos en la venencia quemadas en nuestra etapa de armaria los padres los abuelos nos enseñaron a amar un recato y compromiso no cambies de novio como de calzones a estas mujeres nadie les toma en serio con el tiempo que se escucha al pasar en pie de las hierbas seca ellos nos dejaron abandono crónico cuánto miedo pensamos con el cuerpo con el coraje de una lengua descalza en la palabra producto de amor cuánto miedo ya que abandonó sus estudios en la facultad de filosofía y letras porque su novio un hombre bestia hermoso y 20 años mayor que ella mercader de cocaína y otros instrumentos cubos de hielo y pastillas fue capturado ella lo visitó como su concumina trabajó para pagar un abogado consumió la mercancía y envejeció de pronto entre iglesias la prisión la distancia con su madre porque no es posible estar cerca del hogar cuando un amor necio hace del cuerpo un fósil esperar una mirada compasiva envejeció Yagi y lastró en las noches toda su lucidina una soy escarabajo blanco probable asesina de más de mil personas en mi cuerpo porque nadie pasa tanto tiempo en la cárcel quebré el cielo y el suelo con gritos de luz hice un agujero para todos los torcidos y miento pues en mi teatro puedo suspirar libremente y sonreír con clichés de familia y amor mi abuelo materno el marino tuvo muchas capillas y a la abuela de catedral hasta el divorcio mi padre amado padre adorado padre pirata galante algo me arrancó cuando supe que por años otra mujer no mi madre es su amor y su familia una nueva familia ajena a mí otra vida oculta no la nuestra roto los brazos santa una como desamparada mamá por el monstruo de la esclerosis múltiple se volvió una santa como decirle que ancló su furia y sus temores en mí como un espín en la pelvis que no puedo andar bien que amo a mi padre y también la amo a ella la enferma de la enferma los ceniceros que volaron cuando las batallas de pareja por las noches y luciérnagas los aventó ella y se estrellaron en el suelo despertaron a la niña sus astillas aún están en las plantas de mis pies que no puedo andar bien no hay edad para decir que no duele y ha sido suficiente mi hijo nació siendo menos de la mitad de un niño un kilo ciento cincuenta gramos bebé de caja de zapatos un libro de trastornos de natales un niño problema en las escuelas mi gran amor y mi hermano la vela que enlaza mi amigo espera que yo un día cambie antes de que me dejen lo rompo todo fueron dos cajas de cronacepal y diez copas de whisky abandono crónico es el miedo en los cordones del cuerpo por donde la sangre se pregunta ¿de dónde vienen estos rasgos y mi cara lo ancho de mi cadera el sello anudado mis delgados labios el color de la piel el unado de carne en mi vientre la manera en que abro cuando me enojo cuando cuento sueños de familia mi esqueleto es un árbol también una torre cerca del mar las arterias son ríos de uvas fermentadas ríos sin gravedad y la carne mi carne humilicente condensa la luna se nutre de la noche de la noche del negro abrazo espeso humil la hirvia no claudicaré en el neón de algún bar las luciérnagas morinos encendidas en el cuenco de mi padre yo y todos los hombres y mujeres brillados es la tribu he de llevar esta lengua decia de aire en el panadar sin tocar la tierra no hoy mientras saciaba con Fátima nuestro cuarto por la mañana bajo la cama había oro un arete o un tijer pero en la clínica no están permitidas las joyas era una luciérnagamuérita la coloqué con respeto el juicio de la ventana ya voy a dormir y sigue brillando gracias muchas gracias a ennaosorio por esta lectura llegó al punto de trabajo finalmente es un gusto porque siempre estamos en una lectura como que si alguien se retrasa no llega uno se inquieta y me inquieta no tanto por el asunto formal sino por el asunto de que estas oportunidades de compartir la literatura frente a frente con los lectores con la gente que ama la literatura para mí son únicas siempre son inigualables entonces y Alfonso además se tuvo que trasladar muy temprano desde el lugar donde vive hasta esta ciudad y ese es el motivo del pequeño retraso pero aquí está con nosotros Alfonso es poeta Alfonso Carvallos es poeta promotor de lectura gestor cultural oaxaqueño firmante del movimiento post-orrientista y director general del tour de poetas jóvenes en el ismo entre sus obras destacan Arborea Luz y personalísima antología Poemas Reunidos asimismo ha sido incluido en las antologías desde el fondo de la tierra Poetas Jóvenes de Oaxaca Letras Lasivas Poemas para un Poeta que dejó la poesía y Muestra de Literatura Oaxaqueña joven actualmente coordina el proyecto colectivo y taller Poesía Itinerante Poesía en Acción forma parte del directorio de creadores y promotores culturales de Puchita y es integrante del consejo editorial de la revista Hinchiza Alfonso bienvenido Bueno, gracias y gracias a los amigos a ustedes gracias a los patronalizadores les doy una ramaja a todos por eso en el asunto que estos momentos que no son para los amigos porque todos que están en la mitad no nos encuentran que no nos hagan por eso pero bueno aquí sabemos bueno a mayor de la población los pocos preámbulos así que decía la época que cuando nos preguntaban explicar la poesía nos parecía que era más fácil explicar la poesía de nosotros explicar la propia poesía y eso que es que se le manda con los mejores que se le hicimos siempre con los poesías pues el primer pues mayor para el título de la exhibición del barco soy Alfonso Carvalho el barco al pie que no quiso vivir sin regreso y andando como un niño entre los cantos desaté mi voz bajo la noche de los cielos y no supe sin obligar la vida en la soltura de un robusto sueño repleto de luz cuando no leía sin dios para cantar soy Alfonso Carvalho así me llaman mis amigos saben un poco de esto voy casi desnudo no tengo cama del cielo como un antio de esto soy Alfonso Carvalho ustedes gracias gracias a Dios por estos duelos el 7 de septiembre fue el momento del saque de los cielos de los cielos y el poema de los amigas que regalar palabras se titula el poema el poema reposadas que regalar palabras sé que el dolor no se apastigua como una taza de café tampoco el huevo de pan tan igual de la lejía que las manos descorazonadas no mienten tan bien de memoria de sus difuntos mi gente hermanos está de ayudo mi poema no sabe si regalar palabras en este día del largo sollozo se le recortó la palabra hace caso cae como una tonada de música del ámbar música de fondo que se obstina en la misma nota de siempre es catológico acento la tierra gime como conjunto de los desigios y no es el fin los aves los inmensos corajos del sol atraviesan las oscuras persianas del tiempo la vez sobreviva es el ángel sonrido de la esquizofrénica boca del abismo lo que erumbe los almas esperanza vuelen las flores de preciación en medio del patio ¿qué es la injusta de noche a todo este cantín de música rural? da lo que tienes una abraza una sonrisa una palabra que comporte el alma o un bocado de pan que no sea sufrido a tu mano derecha da lo que tienes ser un oído abierto un hombre amigo una frente limpia una alma acogedora frente al dolor o el abandono pero recuérdalo no restes corazón al tu mirada y llamándonos el periodismo a nuestra amiga Rocío González falleció en 2019 y murió de toda ausencia Rocío duele el ser nos crece algo que florece en los párpados nuestros sí Rocío poeta no estás para saberlo pero aquí nos amigos sentimos su partida hasta luego Rocío hasta luego poeta la muerte no es tan larga necesitan el universo Juan Germán amigo Juan Germán uno de sus treinta de la muerte hoy decir que él mantuvió mientras yo en el país de las cosas que limita ser en el Dios concluyo con su buena textura biología de Dios es probable que la cruz y los clavos no supieran jamás que el desilio mas Cristo quiso ser crucificado antes que ver el cultivo en nuestro desilio gustó la roja copa amó al malvado y mísero hombre dado al presidio no obstante por todo lo bien dejado cuantas lanzas lo echaron y más más el mostrándome las electrices de vía santa que a la cruz me abraza toca en el mundo lo bien de mis vías tristes al espiar con su sangre que a que viera las nobles y las crencias justo donde la tierra y la santa no pero que la poesía no es que es que 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 es que 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 es es que ha sido muy grosero para los poetas La muerte ha sido Rosera. Este año se llevó a José Molina, a Rocío González y recientemente a Luis Cedro. Creo que todos podemos dedicar estas palabras de Dios. Gracias. Lo hacemos con mucho cariño y les agradezco infinitamente que hayan participado de este Vibra Oaxaca.